ayudar a narrar muy bien amigos y seguimos aquí en las peleas de artes marciales en el segundo round después de haber tenido unas peleas espectaculares unas patadas ninja y ahora tenemos a Andros vs Javier no Javier no, Andrés Joya Andrés Joya el que está acá y Andros el que está allá, el que dice Culiacán muy bien vamos a ver, vamos a ver más para acá bueno listos señores y señores le puedes ahí poner, dice dos minutos y medio de iniciar muy bien estamos en la pelea listos, suave, jueguen un ratito y bueno disfruten de la vida adelante, tiempo y están las peleas vamos a ver, vente a narrar conmigo y vamos a ver que viene con Andros está tirando un jab Andros parece ser que se ha estado viendo bastante youtube últimamente y otra vez esa patada de empeine mantiene la distancia y está tirando esas mismas patadas llegadoras que la vez pasada tenemos ahí buena patada de lado la patada de lado es buenísima ah pero ahí lo castran y empieza a ser la técnica rápida de boxeo esa técnica rápida es muy interesante porque se va con todo y y es como si fuera un costal básicamente y ahí mantiene distancia Andros parece ser que esa técnica es cada quien en los suyos se me hace porque viene buen boxeo pero ahí tenemos patada, patada y patada otra patada y patada esa patada estuvo castradora abajo y arriba abajo y arriba tienen ahí unas patadas al base para el lado un buen choque y hace un casi golpe codazo muy buena gracias por nuestro querido coach que está ahí manteniendo la integridad de los peleadores gracias exactamente patada abajo patada arriba vente aquí tú Jorge para que me ayudes no importa que se acaben todos los que se acaben todos los de abajo viene patada abajo patada arriba ya sabían todos que se iba a hacer y ya la tenía preparada patada de frente nada para nadie va a le va a tirar una patada ay le entra dos de doble entro y le está tirando una dos tres cuatro una dos tres cuatro ese mantiene que barbaridad yo veo así como como nada para nadie veo engatusado los golpes veo bastante engatusamiento pero ay patada Superman esa estuvo castradora porque cuando yo pensé que ya no le iba a pegar y tómala y vean ustedes ahí lo tienen que barbaridad lo tenían ahí manteniendo distancia que barbaridad todavía hay tiempo veintitantos segundos dice el coach treinta segundos vamos a ver si aguanta la presión esos treinta segundos puede ser no y otra vez esa patada de empeine que mantiene distancia yo veo parejón el asunto aunque vi ataques muy buenos de box dos tres patadas de empeine muy buenas y bueno o sea no 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 podría definir no lo podría definir y yo creo que va el tiempo tiempo no tiempo que barbaridad se dieron con todo yo la verdad hasta miedo me dio para que me iba yo a meter ahí verdad me iban a dar mis buenos catorrazos pero muy buena pelea vamos a ver si tenemos otra pelea más por parte si quieres con él y este o hacemos otro round más y bueno amigos estamos practicando Lima Lama espero que les haya gustado esta pelea estuvo buena la verdad es que hoy venimos con con este con la intención pues de narrarlo de la forma más técnica posible espero que me salga y bueno pues vimos bastantes por ejemplo mucho box continuo esta patada de empeine que buenísima es porque ya estaba ahí y de repente pa y piensas que no te va a dar y otra vez pa es buenísima y como ha de ser de castradora la verdad honestamente pero bueno bastantes box bastante golpes de uno de otro lado fueron fructíferos y vamos a ver quien más se decide a pelear permíteme déjeme verificar quien le entra 7 no no pero y y Gracias. 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 y adiós. Muy bien, y hasta la canción la ponen. ¿Estás listo? Y en sus marcas. ¿Listos? ¡Pelea! Y empieza la pelea. Vamos a ver, Jorge, ¿qué piensas? ¿Hay nervio o no hay nervio? No hay nervio, nervio. Vean ustedes, ¿cómo le puedes llamar? ¿Es una técnica del Andrés Coya para mantener distancia o cómo es? Es el golpe de... es como de Muatay, ¿verdad? Está buscando la entrada para que dé el golpe. Exactamente, vamos a ver. ¡Ay! Parece ser que la de lado. Esa la vi en Bruce Lee, en la película de Bruce Lee, ese golpe. ¡Vente, Andros! ¡Allá! ¡Protege esto, Andros! ¡Andros! Esta parte de acá. Sí, no, ahí en esta parte es donde... Claro, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Andrés tiene box y mi papá tiene técnica en el pack. Ok, entonces vemos una... una clara pelea entre un boxeador y un karateka. Bueno, no, pero la joya ya no es tampoco así como que digamos, muy karateka que digamos, digo, muy solamente... Aunque, por ejemplo, ahí no se ve, no se logra apreciar que hagan diferentes golpes. Vamos a ver. Parece ser que la joya se está animando. ¡Se está animando! ¡Tira un tiro! ¡Tira un tiro! ¡Tira otro tiro! ¡Ay! ¡Patada abajo y patada arriba! ¡Aguas con el espejo! ¡No más! Y le tira otro. Gracias a Dios. Entraron todas. Entraron todas y a la vez nada porque se cubrió. Aunque sí se oyó feo. ¡Oh! Esas son castradoras. A mí cuando me pegan en esa parte de ahí es como pegarme en el higadito. Vamos a ver. Por cierto, está el Expo Auro aquí en Sinaloa. Nada más comentario general. Vamos a ver. Está tirando un jab. Patada abajo, patada arriba. ¡Ay! Esa casi no... Un minuto. Un minuto. ¿Estás bien? Detiene, sí. Diez segundos. Diez. Nueve. ¿Puede seguir? ¿Puede seguir? Ocho. Siete. ¡Sí puede seguir! Sí puede seguir aunque le duele el pie. El dedo se ha de ver ahí como... ha hecho una palanca en el dedo, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. ¡Tiempo! Sigue. Sigue el minuto. 50 segundos. Por favor, ahí vamos a ver. Exacto, mi querido Androsa. Está cuidando el patrimonio familiar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buen! Ese estuvo bastante interesante, aunque no lo conectó. Ahí sale el Superman Punch, pero no lo agarra. Vean ustedes, es como... como ya picolines, ¿no? Pica y sale. Nada para nadie. Exactamente. Vemos ustedes. ¿Tú qué harías en ese momento? Cubrirme. Nada más cubrirme. ¿Cómo que cubrirme? Tengo que proponer. Voy a perder la pelota. ¡Ay! ¿Viste? Ese estuvo bonito, ¿eh? ¡Ah! Ese fue un ataque franco, como... Como dice... ¡Oh! Doble jab. Doble jab. Fue impresionante. Fue impresionar a los jueces. ¡Ay! Hasta el tatami sale perdiendo. Siete, seis, cinco, cuatro, tres. ¡Tiempo! ¡Qué brutal! ¡Brutal! Sería la palabra. Vente, ¿cuál, cuál? ¿Cuál sería la palabra para ti? ¡Brutal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien, hombre! Pero diles a ellos. Estuvo muy impactante esta pelea. Sí, estuvo buena. La verdad es que se dieron bien, ¿no? Yo sentí como que... No, y ese doble jab fue el momento. ¡Uy, hay que repetirla! Lástima que no hay repetición en vivo como en Televisa Deportes, pero... ¡Ay! Hay que volverla a ver... Doble jab. Impresionante el doble jab. Muy bien. ¿Quieres pelear contra él? ¿Por qué no? Andros, ¿quieres otro más o no vas a agarrar? ¿Quieres pelear contra él? Ah, ya se cansó. ¿Tú no quieres pelear contra él? Pelea contra él. Leve, leve, leve. ¿O vas a pelear conmigo? Voy a pelear con él. Mientras agarran aire y tú peleas, sí. ¿Estás? Bueno, sigue la siguiente pelea. Gracias por acompañarnos, Manuel. Gracias por vernos, Miguel. Martín, un abrazo. Vamos a ir a la siguiente pelea.